Yo, 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 ella es tan atracticón, esta bandera de un mangue No soy un perro, mando en mil facetas, actor, cantante, DJ, muchas piezas Mi nombre es Don Ramón, respeto en la plaza, no fue invitado, aún así arraso masas No soy un perro, soy multifacético, Don Ramón en la casa es algo auténtico No fui invitado a la fiesta trágico y nadie me dio pastel, aquí lo relato pico En el barrio me conocen, no hay dilema, hago de todo un poco, soy el tema De actor a DJ me transformo pronto, fiesta o no, yo siempre en el entorno No soy un perro, soy multifacético, Don Ramón en la casa es auténtico No fui invitado a la fiesta trágico y nadie me dio pastel, aquí lo relato pico 40 oficios siempre en la movida, celebrar sin mi, vaya tontería El pastel pues me lo hago en casa, aunque no me inviten no me falta la raza Don Ramón presente con estilo llamativo, en cada esquina del barrio soy el motivo El pastel no me llega pero tengo sazón, el amor del pueblo esa es mi canción El amor del pueblo esa es mi canción Don Ramón presente con estilo llamativo, en cada esquina del barrio soy el motivo El pastel no me llega pero tengo sazón, el amor del pueblo esa es mi canción El amor del pueblo esa es mi canción Aquí lo relato pico En el barrio me conocen, no hay dilema, hago de todo un poco, soy el tema De actor a DJ y me transformo pronto, fiesta o no, yo siempre en el entorno Hey, hey, lo relato pastel, aquí lo relato épico Hey, hey, aquí lo relato épico Cuaramón presente con estilo llamativo, en cada esquina del barrio soy el motivo El pastel no me llega pero tengo sazón, el amor del pueblo esa es mi canción Con amor presente con estilo llamativo, en cada esquina del barrio soy el motivo El pastel pues me lo hago en casa, aunque no me invite, no me falta la raza